¡Muy buenas huertoadictos y bienvenidos al vídeo de hoy! Como sabéis, las hojas son muchas veces la forma que tienen nuestras plantas de comunicarnos si están sufriendo algún tipo de enfermedad o le está atacando algún tipo de plaga. Y es curioso, porque en el vídeo de hoy voy a enseñarte a leer las hojas, vas a poder saber si necesitan nutrientes, si les está atacando alguna plaga o si hay algún cuidado que estamos haciendo incorrectamente. Y como ya sabéis, mi nombre es Javier y esto es Huertoadictos. ¡Empezamos! La naturaleza es muy muy sabia porque a través de sus hojas nos está dando una información que tenemos que saber leer. Aprender el lenguaje de las hojas es aprender a comunicarnos con nuestras plantas, ya que ellas van a manifestar con distintos síntomas lo que les están ocurriendo en ese momento. Identificar esto a tiempo es muy importante, así que por eso vamos a empezar a ver esas hojas, cuáles son los daños que tienen y cómo podemos solucionarlos. Y bueno, la primera de las hojas que vamos a ver hoy es una como esta. Es muy probable que hayamos visto alguna vez alguna hoja como esta, es decir, que haya perdido todo su color verde. Se ha transformado mayoritariamente en una hoja amarilla y además de todo esto suele perder la rigidez y suele perder la frescura que tenía antes. Normalmente si la vemos de esta manera nos estamos encontrando ante un error en el riego. Y me refiero a que normalmente ocurre porque nos pasamos regando nuestras plantas. Si caemos en el error de regar demasiadas veces o sin esperar a que toda el agua que ya tiene la maceta se evapore, probablemente las hojas comienzan a marchitarse, a ponerse amarillas y sobre todo a perder ese color verde tan vivo que suelen tener cuando están sanas y frescas. Es por eso que mi mejor recomendación es esperarnos a notar la tierra bien seca y en ese momento es cuando debemos de aportar el riego. Por cierto huertadictos si te está gustando el vídeo no olvides dejarme tu me gusta porque así no solo sabré que quieres más vídeos como este sino también que quieres una segunda parte sobre cómo leer las hojas e identificar las enfermedades. También no se te olvide déjame tu comentario aquí abajo ya sea por contarme cómo va tu huerta o tus plantas o para poder ayudarte si no reconoces qué exactamente le está ocurriendo a tus plantas. Es también probable que nos hayamos encontrado hojas como esta. Como estáis viendo normalmente estas hojas se pliegan hacia adentro a modo de cuenco. Es muy curioso porque normalmente todas las hojas empiezan a combarse, a curvarse y no sabemos muy bien por qué porque realmente mantiene su color verde vivo y parece que la planta está completamente saludable. Y esto es curioso y es porque nos está ocurriendo el caso contrario al primer ejemplo que hemos visto. Esto suele ocurrir cuando nuestras plantas están expuestas a demasiada temperatura. Si tu clima por ejemplo es muy caluroso todo el año normalmente no te sea raro haber visto las hojas de esta manera. Y es que el calor no solo lo recibe en las hojas también lo recibe el suelo y es precisamente esa alta temperatura tanto en el suelo y en las raíces de las plantas como en las hojas la que provoca este efecto. Si no actuamos a tiempo muy probablemente nuestra planta pueda morirse así que hay que tomar dos medidas fundamentalmente. La primera de ellas es por supuesto regar. Y es que nos habremos dado cuenta que la tierra se seca muy pronto, se seca con muchísima rapidez. Es decir, vamos a intentar aportar la mayor cantidad de agua que podamos hasta que veamos que evidentemente se ha evaporado de la tierra. Entonces repetir los riegos. Yo lo que suelo hacer es en verano tener un pulverizador con un poco de agua y normalmente al atardecer suelo aplicarlo a todas las hojas tanto por delante como por detrás. Esto parece que no tiene ninguna utilidad pero lo que estamos aportando sobre todo es un poco de humedad que todas las plantas en general la van a agradecer. Y si os fijáis la aplicamos al atardecer para evitar que en las horas centrales del día el sol pueda quemar las hojas. También podemos encontrarnos una hoja como esta. Las hojas como veis empezarán a marchitarse desde las puntas, es decir, desde el extremo. Se irán poniendo amarillas y ese amarillo cada vez se irá transformando en una hoja seca que irá avanzando a lo largo de todas las hojas. En este caso es muy curioso porque estamos ante falta de nitrógeno en la tierra. Así que ya sabéis que tenemos que fertilizar. Es por eso que yo suelo recomendar fertilizar con humus de lombriz que podemos echarlo sobre la tierra o incluso también podemos aplicar las borras de café y echarlas sobre la tierra. De esta manera le estaremos aportando grandes cantidades de nitrógeno que le van a venir muy bien y por supuesto van a corregir el problema que estamos viendo. También es probable que hayamos visto que nuestras hojas lucen de esta manera. Y es que con toda seguridad a nuestras plantas le hace falta un aporte extra de fósforo. Como estaréis viendo normalmente las hojas empiezan a secarse por los bordes. También los pequeños brotes que van saliendo suelen lucir un poco empobrecidos e incluso casi secos. Y es que normalmente cuando falta fósforo en la tierra las flores suelen caerse e incluso no suelen desarrollar apenas fruto. Para solucionar el problema de la falta de fósforo en nuestra planta no hay nada mejor que aportarle ceniza de leña. Debido a que las cenizas tienen un alto contenido en macronutrientes como viene siendo el potasio o también el fósforo. También es posible que veamos en nuestras hojas la aparición de algunas manchas y moteado como el que estamos viendo en esta hoja. Muy probablemente también vamos a notarlas más finas, débiles y que les cuesta progresar como lo hacían antes. Además también veremos que normalmente van a reducir su floración y a frenar un poco su crecimiento. Sin duda alguna estamos ante la falta de potasio. Y es que la falta de potasio muchas veces va a conllevar grandes problemas para el desarrollo de los frutos y para que cuajen realmente bien nuestras flores en frutos. Esto seguro que alguna vez nos ha podido ocurrir. Es por eso que nada mejor que tratar nuestras plantas con té de plátano. Si ponemos a hervir tanto las cáscaras como la fruta del plátano durante unos 10 o 15 minutos y usamos ese agua como agua de riego veréis como este problema empieza a solucionarse. También es posible que a la hora de que vayamos a observar nuestras hojas encontremos que la parte de delante de las hojas se ha ido secando y a partir de aproximadamente la mitad de la hoja parece que está bien, que está verde y está fresca. Estas hojas quizás nos puedan confundir un poquito más pero nada más lejos de la realidad porque si estamos en un clima frío o esos días ha hecho especial frío probablemente lo que estemos viendo sea la repercusión de ese frío de esas heladas en las hojas de la planta. Cuando las plantas ya están fuera de lo que viene siendo su época de cultivo muy probablemente ya cuando entra el invierno empecemos a ver cosas como esta. Si tu clima también es frío no te habrá extrañado alguna vez cultivar algún tipo de vegetal o planta y encontrarte no con este tipo de daños en las hojas. Evidentemente con un invernadero no tendríamos nada que hablar el invernadero nos ofrece la posibilidad de cultivar plantas y resguardarlas del frío. Pero si no tenemos invernadero uno de los trucos que yo normalmente hacía era en las noches más frías a aprovechar y colocar un plástico sobre la planta. De esta manera si lo hacemos así muy probablemente vamos a conservar nuestra planta en mucho mejor estado y veréis como progresan sin ningún tipo de problema. Pues bueno huertadictos como ya sabéis podéis suscribiros en el botón de aquí abajo y activad la campanita para recibir las notificaciones y los nuevos vídeos que vamos a subir al canal. También déjame tu me gusta y así no solo vas a ayudar a que crezcamos sino también voy a saber que te gustan los contenidos como este y sobre todo si te interesa una segunda parte sobre cómo leer las hojas y otras cosas que nos podemos encontrar en las hojas de nuestras plantas. Y por último déjame en los comentarios qué tal va tu huerta qué tal van tus plantas y si hay algún tipo de enfermedad o daños en las plantas que no sepas identificar que yo voy a intentar ayudarte. Pues bueno huertadictos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!